Legisladores aprueban proyecto de ley duplex. Salió en LA Times la semana pasada. Dice el propietario podría subdividir su propiedad en dos lotes y construir una o dos unidades en los nuevos para un total potencial de cuatro casas. Entonces, si una persona tiene una casa, puede subdividir el lote así en dos y luego construir dos casas en cada lote así tendrán cuatro. La persona o el propietario tiene que residir en la propiedad durante al menos tres años para calificar. El gobierno local puede bloquear, precisamente si es una zona de incendio, según se afecta negativamente a esta construcción. Y exime a los hogares en áreas rurales, distritos históricos y propiedades donde el inquilino ha vivido al menos tres años. Los partidarios argumentaron que el proyecto de ley conduciría a oportunidades de propiedad de menor costo al crear viviendas que se alinean con la apariencia de los vecindarios existentes. Entonces, va a ser más asequiable a comprar una propiedad si se hace esto o rentar. Los oposidores advirtieron que podría dejar los vecindarios vulnerables abiertos a la gentrificación. Es una opinión. Un análisis del tercer center, Turner Center de UC Berkeley, un grupo que apoya el proyecto de ley, encontró que el proyecto SB9 podría estimular la construcción de 700 viviendas durante varios años. Pero 700 no es suficiente para lo que es la demanda. La demolición de viviendas sería poco común y los propietarios probablemente convertirían una casa unifamiliar en un duplex o construir en el patio trasero, hacer dos. Mi toma, esa es mi toma. Yo creo que con este proyecto de ley que se va a firmar el gobernador, va a haber más unidades de vivienda construidas. Eso va a disminuir la competencia para los compradores y también los inquilinos. Va a haber menos competencia. Se va a ayudar a que se estabilice los precios. Y va a hacer que la vivienda sea más asequiable para los jóvenes y el futuro. Mi opinión es que si no se pasa este proyecto de ley y no construyen más unidades, más unidades de vivienda, va a haber más competición para los compradores y también los inquilinos. Va a seguir subiendo mucho los precios y va a ser, la vivienda va a ser menos asequiable, va a ser casi imposible para los jóvenes y el futuro y más antes se va a ir de este estado. Entonces, si tiene preguntas, sin obligación me puede hablar a este número o mandar un correo electrónico. Mucho gusto. Gracias. Gracias.